Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta cubana yuca con mojo criollo, su mojo tradicional que se le pone por arriba, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calentar el agua que ya está aquí ya a punto del borde y vamos a poner la yuca cantidad necesaria, solo que la tape el agua como verán ahí y a mi forma cuando yo estaba en Cuba yo le echaba un poquitico de manteca de cerdo, pero aquí le voy a poner, normalmente no la lleva pero a mí me gusta, le voy a poner un chorrito de aceite así, solo así una cucharada de aceite de oliva o aceite vegetal, lo que tengan ustedes a mano y ya me dirán, la vamos a tapar y le voy a dar cocción a presión, le voy a dar unos 30 minutos en olla de presión, ok y bueno ya ahora, ya ahora por otra parte vamos a esperar a que la yuca esté para machacar nuestros ajos, porque, porque se debe hacer como una pulpa, una pasta y el jugo de limón con jugo de naranja porque normalmente lleva, se le puede poner el jugo solo del limón pero normalmente lleva jugo de naranja agria o ácida como se le llama, la salsa, un poco de aceite y ya regresamos ya para seguir con el siguiente paso, bueno ahora vamos a machacar los ajos para hacerlo tipo pasta, nosotros cogimos cinco dientes de ajo, si le gusta con mucho sabor a ojo pueden coger más ok 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 lo vamos a hacer una pasta y mientras que tengo aquí el aceite y en la otra tengo jugo en la mitad de una naranja dulce el jugo y más o menos aproximadamente limón y medio allí ok vamos a encender el fuego y vamos a esperar a que esté bien caliente a unos 180 grados más o menos el aceite miren cómo ha quedado esa yuca ya bien blanda la vamos a sacar y la vamos a poner en una fuente vamos a poner a la vez que esté hecho de así una pasta vamos a poner el jugo de naranja agria pueden coger según para la cantidad el jugo de una naranja o dos o ya le dije ya la cantidad que cogí yo verdad según para la cantidad de yuca lo vamos a revolver y lo que vamos a hacer es que ya lo vamos a poner ya a la vez que esté bien así directamente a la sartén directamente lo ponemos a la sartén todo de un tirón de sartén tapamos y apagamos el fuego lo dejamos así un ratito por uno a dos minutos y ya regresamos para tirárselo por arriba nuestra yuca bueno ya vamos a quitar nuestra tapa a la vez que haya pasado unos dos minutitos vamos a revolver bien y se lo vamos a poner vamos a poner ya a nuestra yuca por arriba y esto queda por lo menos nosotros nos encanta y si lo quieren hacer con mantequita de cerdo lo pueden hacer claro que con el aceite vegetal o de oliva es más saludable pero normalmente es mejor con la mantequita de cerdo que es como digo yo mi gente que una vez cada tres meses una vez que uno come un poquito mantequita de cerdo no va a pasar nada bien rica que es y le da mucho sabor a nuestra comida tradicional cubana así que esto ha sido todo por hoy espero que haya sido el agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me dejen sus comentarios desearles un buen día muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo y a mis suscriptores y bueno como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog chao mi gente y y y y y y y y y